Tenemos para las escuelas, mandé yo a hacer unas playeras, hay algunas personas que nos ayudaron en esa forma de, para motivar a los niños, entonces estos concursos que vamos a hacer, pues todos tienen premio, así es de que los niños tienen que echarle todas las ganas del mundo porque hay premios y claro que quien haga los mejores tiempos y las mejores puntuaciones, pues se van a llevar los mejores regalos para que todos estemos bien entendidos y que al rato no vayamos a tener, si alguien tiene alguna pregunta, ahorita es el momento, acérquense para quitarles de la duda. Ahora, si me gustaría escuchar preguntas de los papás, inquietudes, ahorita antes de que empecemos, a ver si alguien quiere preguntar algo. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, el DJ tiene una pregunta. ¿Cómo fue que comenzó esto de los niños? ¿Nos fue hacer esa pregunta? Claro que sí, te la podemos contestar. Bueno, un servidor, tengo toda mi vida dedicado al deporte de la charrería y el inicio fue, mis primeros alumnos fueron mis hijos allá en México. Ellos fueron mis primeros alumnos y a partir de ahí tomé la decisión hace 37 años de eso, de dedicarme a enseñar lo que tanto me gusta, que es el deporte de la charrería. Esa fue la forma en que yo inicié. Y aquí en este país, pues ya tenemos 10 años que hemos tenido estas clases y pues ya tenemos muchos charros que andan profesionalmente en el deporte que pasaron por aquí, por esta escuela. Y espero que los que ahorita tenemos nuevos también, pronto tengamos buenas noticias. ¿Y nos puede decir el nombre de su escuela para saber? Claro que sí, la escuela se llama Aprendiendo a Charrear. Estamos radicados aquí en la ciudad de Yorupa Valley. Así es de que todas las personas que estuvieran interesadas en venir a traer a sus hijos aquí a la escuela son bienvenidos. Así es de que muchas gracias y vamos a comenzar entonces los primeros concursos con la gente que tenemos y pues que no, que no llegó, pues lo sentimos mucho, ¿verdad? Vamos a tener que comenzar. Ok, vamos a comenzar primero. Bueno, quiero ver a las damas montadas, vamos, son las mujeres y queremos verlas primero por delante montadas. Así que acérquense acá para montarlas a todas para que les tomen la fotografía del recuerdo. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.